La mamá me llamó anoche y le digo yo, ¿qué pasó? Entonces me dice, no, su hija me dio un número telefónico, entonces le dije yo, mi niño se perdió, me dice, su niño se perdió, pero aquí tengo unos niños que no puedo salir, le digo yo. Pero si usted encuentra a mi hija, me llama de nuevo, le dije yo. Pues no me llamó, dije yo, pero si se perdió ese niño, yo lo voy a sacar mañana, dije yo. Entonces yo traje las cosas, para poder traerme las cosas, entonces le digo yo, yo voy a sacar, traje una agua bendita, porque se tiene que trabajar con agua bendita en el mar, y la maraca. Entonces le digo yo, la mamá deme el nombre, me dio el nombre, me dio el nombre completo de él, le dije yo, si saben rezar, pues va a salir el niño. Entonces rezamos a los tres padres nuestros, pero como la marea estaba muy alta, no se pudo hacer nada. Pero le dije yo, no se preocupe que se lo voy a sacar, le dije yo. Entonces busqué un tambo con una muchacha, de fresco, de spray, que aquí lo tengo todavía. Entonces dije yo, no, tengo que sacar a este niño. Entonces tiré el tambo, y dije yo, tiene que salir, pero tengo que estar de espalda. Entonces dije yo, me voy a ir para allá. Entonces me encaminé, y luego ellos vinieron, y me estuvieron gritando, y van de grito y grito. Y dije, mami, ya salió, mami. Entonces luego regresé para atrás, y cuando vi, ya lo traían los muchachos de los bomberos. Sí, ya lo habían levantado. ¿A qué hora se hizo este trabajo, mamá? Como a las ocho de la mañana, pero yo me vine más temprano. Me vine como a las siete y media, ¿verdad? Sí, como a esa hora vine. ¿Invoca el nombre de los ancestros? Sí, claro, son dos. Es Mechor y la otra señora. Entonces yo le dije, yo le voy a dejar una vela prendida aquí, porque yo tengo que ir a hacer el trabajo, pero me siguen. Entonces, así fue, y cumplieron. Esta es muestra de veras de que los ancestros no le fallan, porque hace unos años, de la misma manera, hizo un trabajo acá en el muelle, y apareció el cuerpo de un joven del barrio de Cristales. Sí, profesor, así fue. Sí, y siempre están conmigo ellos, para poder ayudar, ayudar a esta gente. La miro realizada al saber que su trabajo ha salido como se esperaba. Sí, profesor, está bien, gracias, sí, gracias, gracias. Y ahí está esa familia esperando que venga el médico forense para poder levantar el cuerpo, porque no se puede levantar, aunque ellos quieran, no se puede levantar el cuerpo. Hasta que venga el médico, entonces, ahí sí. Ay, profe, dice la gente que yo sé, le digo yo a la gente, no sé nada. Todo el mundo dice, eso es los mantos, vayan a Cristales. Ay, bueno, ese conocimiento debe ser que yo lo traje de naturaleza. El bulle. Sí, y aparte, mi mami siempre estaba cerca de mí. Sí, sí. Sí.